Oh Con amenidades de lujo y seguridad En privada, Tamora, todo es genial Confort y estilo Es tu hogar real Sale y comedor en doble altura Cocina de granito, la mejor estructura Piscina te rafagarás y te he echado Todo lo que soñaste aquí lo encontrarás Cada rincón diseñado para ti En Yucatán tu vida empieza aquí No pierdas la oportunidad de vivir en el hogar Que siempre has soñado Contáctanos hoy mismo para agendar una visita Y dar el siguiente paso hacia tu nueva vida Ruiz tu inmobiliaria te ofrece lo mejor de Yucatán Ven a vivir, no lo pienses más Invierte en Yucatán Invierte en Yucatán Aquí está tu nuevo hogar No dejes pasar esta oportunidad Una residencia donde reina la paz Amplios espacios, diseño sin igual Para ti y tu familia, un lugar ideal Aquí en fe, mil minutos de alta brisa estás Con amenidades de lujo y seguridad En privada, en privada, todo es genial Confort y estilo Es tu hogar real Sale comedor en doble altura Cocina de granito, la mejor estructura Piscina, 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 piscina Piscina, 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 piscina Piscina, 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 piscina Todo lo que soñaste aquí lo encontrarás Cada rincón diseñado para ti En Yucatán tu vida empieza aquí No pierdas la oportunidad de vivir en el hogar Que siempre has soñado Contáctanos hoy mismo para agendar una visita Y dar el siguiente paso hacia tu nueva vida Ruisto Inmobiliaria te ofrece lo mejor de Yucatán Ven a vivir, no lo pienses más Invierte en Yucatán Invierte en Yucatán Aquí está tu nuevo hogar Yeah, yeah Vive, vive en Yucatán Hermosas casas Y los mejores departamentos Oh yeah Encantado en este reino para disfrutar Vive en Yucatán Vive con tu familia Vive en Mérida Vive, vive en Yucatán Fruta de hermosas tiendas En ruido Inmobiliaria Vive en Mérida Vive, vive en Yucatán Vive, vive en Yucatán Vive en Mérida, 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 Yucatán